Para todos ustedes tengan un día maravilloso, curiosidades de Candy Candy. Candy nació el 7 de mayo de 1988 y Terry nació el 28 de enero de 1987. Annie en el manga es rubia y en el anime es de cabello oscuro. En el manga, Patty intentó suicidarse a causa de la muerte de Steve. En el final italiano de la serie, Candy se queda con Terry. El final que todas querían. Yumiko Igarashi trató de sacar su propia línea llamada Lady Lady. Sin embargo, fue intervenida por Toei Animation. Si bien la serie fue hecha por Yumiko Igarashi, ilustraciones, y Kyoko Mizuki, guión. Sin embargo, la única que tiene los derechos sobre la serie es Mizuki. Clean es la mascota de Candy. Solo aparece en el anime. El apellido Candice White proviene del hecho de que fue encontrada una noche nevada. El primer anime censurado en Francia y Canadá a principios de los 80 fue Candy. El doblaje latinoamericano de Candy fue hecho en Argentina. Y por último, nuestra Candy es de color amarillo su cabello. ¿Cómo la ven?